también de aprendizaje. Muy bien, vamos a iniciar y compartiendo pantalla. Y solo confirmar que estamos ya en una presentación. Así es, la podemos ver. Vamos a ponerle la segunda parte. Quiero empezar, bueno, como empezamos en este ejercicio, primero reconocer a todos ustedes que hayan elegido para su periodo sabático la investigación. Porque fue una decisión personal, intencional, aún sabiendo que es un camino incierto, es un camino que genera conflicto porque estamos proponiendo algo que no sabemos. Me emociona mucho saber que alguien todavía quiere y tiene aprecio e interés por investigación porque lo primero que yo supongo es que entramos a la investigación porque aceptamos que no sabemos. Que alguien proponga un proyecto de investigación para mí es alguien que ha reflexionado lo que es y lo que sabe y no lo da por hecho. Más bien, se pregunta, se cuestiona y eso es un momento fundamental para la reflexividad y para el crecimiento y aprendizaje de nosotros los humanos. Este proyecto o protocolo, como ustedes quieran, es una perspectiva, es una mirada hacia adelante, tratar de anticiparnos a lo que va a pasar, siempre tratar, siempre mirando hacia adelante donde no conocemos y queremos llegar. Esto es una actividad fundamental de los humanos al imaginarnos horizontes, pensarnos hacia adelante y creo que es muy atinado porque la educación, la educación formal siempre mirará y estará hecha para adelante, para ver cómo podemos los humanos anticiparnos hasta donde sea posible a las cuestiones del futuro, sabiendo que siempre vivimos en incertidumbre, siempre hay situaciones emergentes, siempre hay algo inesperado, siempre decimos una cosa y pues nos resulta otra. De tal manera que sabiendo que así son las cosas, queremos siempre en un anhelo importantísimo de anticiparnos. Por eso, mirar hacia adelante, aunque sea con incertidumbre, es una actitud que yo quiero hoy reconocerles y que asuman como tal y obviamente pues pagamos el precio de ello. Es intencional, nadie los obliga, nadie les amenazó, bueno, eso espero, para que hayan optado por este camino incierto, con tal de encontrar sorpresa, hallazgos, descubrimientos. Los descubrimientos y los hallazgos no siempre son lo que esperamos, no siempre serán como nosotros queremos. Por eso es de que caminar hacia allá habla de alguien que tiene una actitud crítica y reflexiva. Es una propuesta, proponer, prometer, no quise poner prometer, pero lo voy a decir, el proyecto de investigación es una promesa. Y prometer no empobres, el asunto está en que a veces prometemos muchas cosas que sin considerar las condiciones y las circunstancias personales, es especulativa y conjetural. Es decir, ustedes detonan una actividad maravillosa humana, cognitiva, que es suponer, que es generar conjeturas y especulaciones. Y déjenme decirles que desde mi punto de vista personal, todos los proyectos que un profesor propone, un profesor que ha vivido ciertas circunstancias y condiciones en la educación, obviamente lo que plantea tiene mucho de cierto, tiene mucho de empiria, mucho de su experiencia, y por eso a mí me llama mucho la atención que es algo bastante atinado o es suspicaz o es pertinente, porque lo proponen desde su vivencia, desde su empiria, desde su acción. Seguramente no están de acuerdo con algo, seguramente no les ha salido bien algo, seguramente creen en algo, seguramente han visto, vivido, cuestiones que sí sirven o que deberían de servir. Toman esa información empírica y hoy la meten a un proyecto de investigación para hacer de su vivencia personal, empírica, de sentido común, un asunto formal, explícito y científico. Esto me parece un asunto fundamental, ¿verdad? Me gusta mucho decir que quien plantea un proyecto de investigación reconoce de entrada que no sabe. Y en estos tiempos que corren, que alguien reconozca que no sabe, la verdad es que hay que festejarlo, ¿no? Porque hoy seguimos con una cultura determinista en la que si tú sabes, eres, y si no sabes, no eres nada. Y que a un profesor que enseña, que ha formado generaciones, que tiene familia, que influye en los otros, que hoy nos diga que no todo lo sabe, que es imperfecto, ¿no? Que no está acabado y que necesita aprender de sí mismo, hombre, no me digan que no necesita o no requiere un aplauso, ¿no? Entonces, además establece, además de establecer lo que no sabe, por eso lo planteé en pregunta, hoy no asume que sabe, hoy se cuestiona lo que sabe, ¿no? Tanto que ustedes lo han visto, entre más años de servicio tengan. Tanto les ha costado, en dinero, en emoción, en procesos de salud, saber lo que hoy saben, que no es tan agradable para las personas comunes, cuestionarlo, no darlo por hecho. Y hoy, en la ciencia, ustedes todo eso que saben, o una fracción de lo que saben, o una pequeña parte de lo que saben, la ponen en duda. Y hoy quieren ir a verificar, a observar, a vigilar, ¿no? Y que, pues, obviamente estamos en una situación importantísima. Bueno, una vez hecho esto, prometer no empobrece, luego a veces prometemos muchas cosas. Aquí quizás el vicio más común que tenemos, y que luego paga factura emocional muy fuerte, es que, para que nos aprueben el proyecto, para legitimar nuestra propuesta, prometemos muchísimas cosas. Prometemos cambiar el mundo, prometemos encontrar el agua tibia, prometemos descubrir el lino negro, prometemos, ¿no? Y, bueno, pues, eso está muy bien. Su intención es muy importante. Sin embargo, a veces, ya cuando se pone en marcha la investigación, ya no estamos hablando del proyecto, estamos hablando de la investigación, que es la obtención de información, obtención de datos, la documentación, ¿verdad? El descubrimiento, la sorpresa, el hallazgo, a veces, ¿no? Y además de manera sistemática y pensada de acuerdo al proyecto, bueno, pues, nos remite otra vez al proyecto, ¿no? Toda la información que está a nuestro alcance, la que estamos obteniendo, pues, nosotros la pensamos y la cuestionamos en función de lo que prometimos. Entonces, a seis meses, ¿no? Obviamente encontramos, perdón, muchas cuestiones inesperadas, lo cual nos genera descubrimiento, sorpresa y hallazgo. Esos descubrimientos, esas sorpresas, esos hallazgos, eso inesperado que permitimos que aparezca, nos genera a los investigadores, ¿verdad? dudas y sorpresas, ¿no? Y a seis meses de haber iniciado tu propuesta o tu promesa o lo que prometiste o lo que dijiste que ibas a hacer, ¿verdad? Es un momento para identificar, reflexionar sobre lo que hemos tenido y seguramente, pues, han aparecido cosas que no esperábamos, han sucedido cuestiones que no contábamos, pero también hemos obtenido cosas que realmente sí coincidíamos y eso nos alegra mucho, ¿no? Y necesitamos, y aquí está, yo creo que una parte importante del instituto y una parte importante del servicio profesional para hacer este tipo de encuentros es que necesitamos decírselo a alguien. Necesitamos los humanos comentar, compartir, comunicar nuestras emociones, nuestros razonamientos, nuestros hallazgos a alguien. Y a veces en este país el investigador está solo, es solitario consigo mismo y entonces no tiene a quién compartir tanto las sorpresas maravillosas y emocionalmente importantes como las descubrimientos, ¿no? Y yo creo que ahí habría que generar los espacios de interlocución, interlocución, para poder aprovecharlo. Bien, pero también en solitario el investigador debe de estar confrontando esto con lo prometido. Entonces, en esta cuestión dialéctica, en esta cuestión de retroalimentación, en esta cuestión de bucle, ¿no? Prometemos algo, estamos avanzando sobre ese camino, pero encontramos algo que no era lo que esperábamos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ya sabrán, porque lo estamos viviendo, que ante estas cuestiones hay que tomar decisiones. Y tomar decisiones a veces, si no se tiene la suficiente confianza, ¿no? Y la suficiente conciencia de que pues estamos aprendiendo todos, a veces la decisión es muy difícil, ¿no? Me preguntaban si podemos cambiar el proyecto o si podemos cambiar lo que prometimos. El proyecto se queda tal cual, así lo planteamos y así debe de dejarse. Lo que vamos a hacer más adelante es tomar decisiones, ¿no? Adecuaciones, correcciones o reforzamientos de lo que planteamos y seguir a la investigación, ¿no? Hasta terminar. Ya diré más adelante, cuando informemos, cuando generemos la comunicación escrita de los resultados de nuestro trabajo, ahí es el momento para decir este trabajo inició así, gracias a que se conoció esto, se descubrió esto, cambió a esto. Por lo tanto, decidí esto y esto es lo que resulta. Ojalá tengamos la suficiente confianza en los que lo hacemos y los que lo recibimos para evaluarlo, que así sea, ¿no? Que así sea. No puede estar cambiando el proyecto todo el tiempo. Ese fue el inicio, ¿verdad? Aquí es, en esta diapositiva donde están estos elementos, tenemos el material básico, el motivo más importante de venir a reunirnos, de vernos cara a cara o digitalmente o virtualmente, porque es la materia prima de nuestra charla. ¿Qué prometiste? ¿Qué encuentras? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y ahí, pues, invitamos a todos a que generen sus preguntas, a que generen su charla, ¿no? Y que veamos las cosas tal cual son, ¿no? Si al final de la investigación terminamos con que lo que esperábamos no es lo que era, pues, bienvenido. Si terminamos reafirmando lo que esperamos, porque los datos factuales nos lo dicen, pues, bienvenido. Aquí en la ciencia, si está bien, felicidades. Si está mal, felicidades. En la ciencia, si no pasa lo que esperamos, nos interesa muchísimo. En la ciencia, si resulta lo que esperamos, nos emociona también. Todo es digno de estudiar, de observar, ¿no? Entonces, esto es en lo que estamos. Seis meses han pasado, saben algo, han vivido algo y estamos a punto de reflexionar sobre lo que estamos aquí, tomar decisiones sobre lo que tenemos y qué podríamos hacer para los próximos meses y cómo tendríamos que acabarlo, ¿no? Una vez que se tiene esto, ya estaremos arribando a las conclusiones. Las conclusiones, ¿no? Van a estar en función de si encontramos discrepancia con lo planteado al inicio, la discrepancia es motivo de investigación. No creamos que la investigación es para dar respuestas absolutas, ¿no? Eso no es posible hoy en día tenerlo. Más bien, tu investigación abre un pequeño, resquicio en el que tú te has metido y que gracias a que hoy sabes más, te das cuenta que sabes menos. Y entre más escarbas y entre más averiguas, ¿qué está pasando? Pues más dudas, más conflictos, más preguntas. Así es de que de antemano la conclusión de su trabajo debe de terminar también en nuevas preguntas, nuevas dudas. Y esto es el cuento de nunca acabar. Por eso la ciencia es una actividad abierta. Ustedes que son profesores y profesoras se dan cuenta que nosotros formamos y tocamos capacidades humanas. Hay capacidades cerradas, ¿no? Competencias cerradas. ¿Qué quiere decir? Que las aprendes de una vez y ya es suficiente. Ya lo sabes. Punto. Pero hay capacidades que son abiertas, es decir, que nunca terminan, como aprender. Aprender, nunca vas a terminar de aprender. Es una capacidad de una competencia que siempre estará abierta. Siempre se necesitarán nuevas cosas. Entonces, discrepar con lo que planteaste, eso es un momento interesante en la ciencia. O también identificas coincidencias entre lo que planteaste, lo que dan los resultados con lo que dijiste. Y eso también genera un interesante resultado, ¿no? Presentación de la propuesta en el caso de aquellos que no tuvieron necesidad de una investigación con información empírica, sino que generaron o prometieron generar o diseñar y operar y aplicar una propuesta, ¿no? Aquí se presenta. Y obviamente terminas con reflexiones. Empezaste con reflexiones y terminarás con reflexiones o con dudas de orden teórico, de orden metodológico, de orden temático, de orden técnico y personal. Ojalá tengan la confianza para hablar desde ustedes qué encontraron, qué no encontraron, qué les gustó, qué no les gustó, qué nuevas preguntas hay. Pero si quieren terminar dando la respuesta la verdad, lo absoluto, pues entonces no hay necesidad de investigar. Ajustan la realidad a sus intereses y ya vámonos, ¿no? Y de esto que son las conclusiones, tendrán que hacer una redacción de un informe, un reporte, porque como dijimos, la ciencia es para los demás, ¿no? En Redalic tenemos un eslogan que dice ciencia que no se ve, no existe, ¿no? Entonces, sí, lo que encontramos, lo que pensamos, se comunica, ¿no? Informar los resultados es no sólo una obligación personal, profesional, legal o normativa, es un momento para compartir, dialogar, amplificar nuestra influencia y esperar a que nos nos regresen comentarios para seguir pensando y seguir reflexionando. Nos hacemos un esquema, ¿no? Este rato, tal cual lo que se hizo y se dijo y cómo se obtuvo. Esto es muy importante porque en la ciencia de hoy la sinceridad, la honestidad, ¿no? Es una cuestión fundamental, la ética. Y decir desde dónde estás hablando, decir por qué estás diciendo lo que dices y de dónde se obtuvo y cómo se obtuvo lo que dijiste, eso es una actividad o de honestidad, ¿no? Puede no gustarles a los demás, puede chocarle a los demás, puede no ser aceptable para los demás, eso es su problema de ellos, ¿no? Tú cumples al informar sincera, rigurosa y metódicamente qué se hizo, ¿no? y cuando se aplicó esta entrevista vino la pandemia y entonces ya no pude ir a verlo a su casa. Tuve que hacer una sesión en Zoom y a través de esta sesión en Zoom charlar con el niño, así se dice, se obtuvo esto y así lo hice, hoy reflexionamos sobre los resultados, ¿verdad? Entonces esto es muy importante y deben de tener mucha confianza en decirnos lo que es, pero si no quiere uno decir lo que sucedió y documentar las implicaciones que vivimos, pues entonces va a tratar de adecuar todo, cuadrar todo, ¿no? Y ese es un avicio que tenemos desde hace muchos años, diría yo más. Y eso en la ciencia pues no es posible, ni en la educación es posible, ¿no? Entonces sabemos que si esto se ve nos está después del proyecto, algo que están viviendo ahorita todos y todas, después del proyecto o su aprobación, después de que fueron sancionados y avalados, váyanse un año, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿o qué hemos hecho? ¿o qué está por hacer? En el proyecto básicamente es que nos falta información, averiguar, ¿verdad? Para poder dar cuenta del proyecto, en este caso del problema de investigación. Entonces, y que ya de suyo implica mucho esfuerzo, para dar respuesta al problema. Tienes un problema, tienes un planteamiento, tienes una duda, tienes una hipótesis, ¿verdad? O una premisa de la que partes información. Entonces, interesante esta cuestión, saber lo que no se sabe, ¿no? E identificar la información ha sido un asunto importantísimo, ¿no? Es que muchas cosas no se pueden decir, ¿no? Y este asunto de la investigación es algo que hay que vivir. Por eso, reconozco que ustedes estén impuestos a este ejercicio para que lo vivan en carne propia para después puedan motivar a los demás a que lo sigan haciendo, ¿no? Hijos, alumnos, etcétera. Entonces, identificar información, ya identificar la información que se requiere es un ejercicio cognitivo interesantísimo, importante. Por eso hacemos objetivos específicos para tratar de identificar la información y hacernos de una guía o de un guión de investigación de entrada, ¿no? Después, otra tarea no menos conflictiva que esta es, ¿dónde está esa información? ¿Quién la tiene? ¿De dónde la puedo tomar? Y aquí es donde como dicho, entre no es el que sabe todo, ni el erudito, ¿no? Ni el sabio, ni el que todo. Excelente investigador en la ciencia es aquel que sabe dónde buscar, ¿no? y es capaz de identificarla. Esa es una capacidad que no se puede enseñar, se tiene que aprender haciéndolo, ¿no? Entonces, ya identificar las fuentes es importante. Ustedes verán que sus alumnos les dirán, maestro, ¿y en dónde voy? Libro, y deme esto, quieren todo, ¿no? Y dejamos de lado y además, erróneamente, se los damos, ¿no? Sin dejar que hagan su esfuerzo, su ejercicio por identificar las fuentes. Hoy, por ejemplo, gracias a esta cuestión de internet desde los años 90, fuentes de información se han generado enormemente, ¿no? Hoy no puede decir alguien que no tenga acceso a información, sino más bien, pues, a ver qué tipo de información y dónde está. Seguimos y otro esfuerzo, no menos que los anteriores, sobre acceder a las fuentes. Una vez que las identificaste, el acceso a la fuente de información también es un asunto crítico, ¿no? Que implica tiempo, dinero, esfuerzo, atención, protocolos, arreglos, gestiones y demás. Acceder. Si un niño es una fuente de información, ¿no? Entonces, tengo que acceder a él. ¿Cómo accedo? Si está en su casa, ¿cómo accedo? En mi clase, de todos modos, el problema es el mismo, acceder. Y aquí, otra de las cosas que no se pueden enseñar, ustedes lo estarán viviendo ahorita, debes de aplicar creatividad, ingenio, inventiva, ¿no? para poder hacerte de los medios de acceso. Obviamente, esta creatividad, ingenio, inventiva, tampoco se puede enseñar. Es algo que tienen que vivir y tienen que valorar ustedes mismos para ver qué tanto se te cierra el mundo, ¿no? Y ya no puedes hacer nada. Entonces dirás, no pude terminar por la pandemia y ahí terminamos todos y nos vamos a la casa y le agradecemos a la pandemia porque nos permitió, pues, justificar nuestra inacción. o le pones creatividad, ingenio. Nada en la ciencia te obliga a determinar algo sin poder buscar, ¿no? Esto es lo que decimos sobre la serendipia, ¿no? En donde uno dice algo, abre el camino, empieza a caminar y si en el camino encuentras algo mejor, pues, te vas por él, así de flexible, ¿no? No es falta de rigor, es flexibilidad. Entonces, buena cosa tenemos enfrente de nosotros el acceso a las fuentes de información, sean libros, sean textos, sean personas, sean mentes, sean situaciones, sean vivencias, lo que sea que estés trabajando, hoy su acceso nos demanda a nosotros un reto interesante de cómo acceder, ¿no? siempre, eso sí, siempre, con una connotación ética y moral, porque muchos para acceder a fuentes engañan, mienten, ¿no? manipulan y todo ello que también hay que tener en este periodo sabático, yo creo, en investigación, nuestro comité de ética de la investigación, para ver si no faltaste a un asunto ético cuando tratas con información y sobre todo cuando tratas con personas, ¿no? Entonces, bueno, el acceso a las fuentes de información es otro punto crítico en el cual quizás a seis meses tenemos mucho que decir y mucho que descubrir. Otro que demanda mayor esfuerzo todavía, mayor atención, mayor concentración, disciplina, ¿no? Autodisciplina es revisar esas fuentes. Bueno, ya que se dice, ¿cuántos maestros y maestras o alumnos tenemos que se sienten felices contentos cuando ya tienen el libro que buscaban y ya fotocopiaron toda la información y ya consiguieron, se robaron no sé qué las fuentes escritas y entonces las cargan y las abrazan como si ya estuviera ahí la información, ¿sí? Nada más que le falta una cosa, hay que revisarlas, hay que leerlas y darse la tarea de revisar y no todas las fuentes nos servirán y no todas las fuentes nos darán lo que esperamos, entonces eso es desesperante, ¿no? Por eso aquí su revisión debe de ser metódica y tiene otra cosa que no se puede enseñar, ¿no? Paciencia, tolerancia ante lo que no sale como tú esperabas, ¿no? Y una serie de capacidades humanas maravillosas, por eso dije que la investigación es el ejercicio más completo por excelencia para el aprendizaje y desarrollo cognitivo de los humanos, ¿no? Sigue siendo este, si hay otro, pues habría que ver cuál es. Entonces, revisar la fuente, revisar, implica su lectura, su apropiación, ¿no? y su documento y su revisión obviamente sistemática, ¿no? Y ahí tienes cuánto han invertido a seis meses en revisar solo una fuente de información, cuánto les ha llevado, ¿no? Y estoy hablando de fuentes documentales, históricas, pero también fuentes a través de personas vivas, ¿no? Y hay que irlas a buscar, entonces, su acceso y luego la revisión implica tarea. Otra que nos demanda todavía muchísima más, disciplina y autodisciplina, ¿no? Y paciencia enorme, ¿qué es registrar? Generalmente, por nuestra falta de paciencia y de disciplina, no registramos todo, nada más registramos lo que según nosotros necesitamos, ¿no? Y entonces, aquí hay un vicio importante de aprovechar el tiempo, de acelerar el tiempo, ¿no? De cortar los tiempos solo cortando y sesgando la información de lo que según nosotros queremos, o sea, lo que marca el proyecto. Y entonces, lo que estamos haciendo no es abrir la investigación, sino cerrarla a lo que andamos buscando y eso puede tener el riesgo de no revisar y no registrar la información que probablemente más tarde será trascendente, ¿verdad? a veces a veces uno no registra todo. Por ejemplo, algo de lo que casi nos registra es lo que observamos, ¿no? Y muchas cosas se dan por hecho. De tal manera que registrar la información es fundamental. Si solo tomas fotos y crees que ya tienes la información, no es suficiente. Esa foto todavía hay que registrar lo que se dice. Si tienes un audio, pues está bien, tienes información, pero necesitas registrarla por escrito qué es lo que te dice ese video o esa grabación, ¿no? Por ejemplo, si tienes esta plataforma de Zoom para platicar con ciertas personas o sujetos, pues entonces hay que grabar. Una vez que grabes, no creas que ya estuvo. Hay que poner en tu casa la grabación y registrar la información que observas, que escuchas, que ves, ¿no? Y esta es una tarea. Por eso mandamos siempre a nuestros estudiantes a que registren la información en sus servicios sociales. A ver, tema, si me caes gordo, pues te pongo ahí los cassettes o los videos para que me registres esa información. Es realmente una talacha a veces muy importante. Bueno, y otro ejercicio ya no es de talacha, ya no lo hace cualquier persona, ya no se lo dejamos a los estudiantes, que es ordenar la información. Ordenarla implica un proceso cognitivo maravilloso. Le podemos llamar sistematización, clasificación, organización, ¿no? Como la, el registro de información ha venido como ha, como ha surgido y me han hablado de todo. Un libro me ha dado muchas cosas que incluso no esperaba. Tengo mis registros y obtuve cosas que no sabía. Una entrevista me da información que no espero, que, que bueno, surge. Entonces, esos registros que están hechos como fueron apareciendo sin orden, quizás un orden hasta cronológico nada más, hay que hacerle un tratamiento y aquí es un ejercicio importante, convertir esos registros, esos datos, esos signos, esas escrituras, o esos audios, esos videos, o lo que sea, en ordenar y clasificar por categorías. Este es un ejercicio también importantísimo, una capacidad humana maravillosa que todos tenemos, pero que aquí habría que hacer y la pregunta es, ¿a partir de dónde se ordena esa información? ¿Cuál es el principio de clasificación de esa información? Bueno, el principio de clasificador se esperaría que fuese tu teoría o la categoría que usas en tu marco teórico, ¿verdad? Por eso es tan importante. Ordenar es un ejercicio cognitivo de gran alcance. Una vez que está ordenada, clasificada o sistematizada, que a lo mejor ahorita seis meses de iniciar tenemos información y hay que tratarla, ¿no? No podemos entregarla así tal cual, hay que organizarla y a veces la pregunta que más encontramos aquí es ¿con base en qué clasifico la información? Se supone que el marco teórico te da un sistema de clasificación de información, pero también puede ser, depende del tipo de estudio, que ese sistema de clasificación también sea algo que surja y que aparezca en la investigación y que no esperábamos, ¿no? Bueno, este de ordenar la información ya es una aplicación cognitiva de un ejercicio intelectual al dato, ¿no? al registro. El otro que viene es otro ejercicio tan importante como los anteriores y que demanda una concentración y un ejercicio intelectual mayor, que es cómo interpretas esa información, porque la interpretación la hace tú, La hace el investigador, no le echamos la culpa a los autores, ni le echamos la culpa a los sujetos o a las fuentes. El proyecto es tuyo con nombre y apellido y tú eres quien va a decidir sobre el trabajo y en todas estas fases también decidirás cómo interpretarás y esa información es buena. Eso ya es una interpretación, ¿verdad? La información que tenemos da lo que esperábamos o no y ahí hay que ponerle la interpretación es muy importante porque aquí lo que es sentido y valor a lo que tenemos enfrente, ¿no? Y entonces ya ahorita vemos con los tipos de investigación hay diferentes maneras de interpretar. Obviamente la interpretación la orienta también nuestro marco teórico, ¿no? Y nuestra manera de ver el mundo. Y bueno, pues otra tarea no menos difícil que las anteriores. Comunicar por escrito a los demás lo que hemos hecho y que no se entiendan es uno de los ejercicios intelectuales cognitivos de mayor alcance de los humanos que es la escritura. Escribir es inscribir, ¿no? Signos, pero redactar es comunicar. Yo quiero comunicarte a ti que no has vivido lo que yo he vivido, lo que he hecho, que además me entiendan. Esto te demanda una habilidad retórica, literaria, ¿verdad? Usando tiempos, palabras, redacción, que a veces es algo que les diré que en la investigación científica poco, vamos, poco atendemos o nos forman para poder usar recursos literarios para comunicar por escrito, ¿no? pero redactar el informe de lo obtenido sí es un momento crítico, ¿no? Porque tienes como 600 páginas de registros y de clasificación, ¿no? Pero el informe no tiene que dar cuenta de tanto, ¿no? Por eso cuando uno informa a través de un artículo científico, por ejemplo, imagínense todo lo que obtuviste en 15 cuartillas, ¿qué habilidad te demanda poner en 15 cuartillas todo lo que hiciste y los resultados y además que sean concretos y que los demás te entiendan. A veces por no tener esa habilidad lo que hacemos es meter tanta información que salen informes de 700 páginas, ¿no? Ahí nos indica que el ejercicio de síntesis no es suficiente. De tal manera que con esto que ustedes ven en la pantalla tenemos ciertas actividades todas dirigidas a obtener información, a tratar la información y a convertir información. Esa es nuestra tarea. Y déjenme hacer un paréntesis hoy en nuestros días donde la información fluye abrumadoramente para todos. Hoy donde la información llega a nosotros sin pedirla, sin solicitarla. Hoy nuestro punto crítico como educadores es cómo distinguir la información relevante de la que no lo es. ¿Cómo establecer criterios para definir que esta información es publicidad? Es propaganda, ¿no? Es manipulación. O ¿cómo explicar? Hoy el alumno, el niño, nosotros y yo tenemos que aplicar esos criterios y esa es una de las fortalezas de los profesores y de la escuela, ¿no? somos todavía quienes podemos formar al individuo con una perspectiva crítica de lo que observa y de lo que distingue. Como ven ustedes en esta diapositiva, obtener información, procesar información, distinguir información y reportar información es un ejercicio fundamental. Entre más lo ejercitemos, más estamos habilitados a captar información, a procesarla y a tomar una decisión. Y no como tenemos hoy comúnmente donde toda la información que nos llega la creemos o la rechazamos. O me gusta o no me gusta y esas no son opciones para procesar. Y si no nos habilitamos en eso, pues, obviamente, los algoritmos informáticos, los procesadores de información, nos van a ganar en influir en nuestra vida. Bien, por aquí andamos, algunos de ustedes están en una, ya la pasaron y siempre será muy importante saber cómo les va, ¿no? Bueno, de su trabajo, hay que, a seis meses, tienen que ir identificando más o menos esto y yo creo que, por lo que me han comentado, que además de tener confianza de que estamos haciendo algo, de que es importante lo que hacemos, de que es digno, que es honorable, que es importante, además de saberlo, tenemos que identificarlo, ¿no? Lo que estás haciendo es importante porque aporta a la ciencia. Aporta el conocimiento, aporta la educación, aporta la práctica docente. Ahora, a veces no está claro dónde está el aporte. Yo les pongo a su consideración lo siguiente, ¿no? aportamos a la educación a la ciencia cuando proponemos nuevas formas de ver la realidad, paradigmas, cosmoniciones, categorías, por ejemplo. Ya saben que una de las mañas en la ciencia es andar inventando nuevas categorías, pero no nada más de la ciencia, también de la política, ¿no? Nuevas formas de nombrar las cosas, ¿no? nos permiten mirarlas de una manera distinta, ¿no? Cuando tú lees a un autor y te apasiona, te gusta, te agrada, es porque ese autor te mostró una forma distinta de ver la realidad. ¿Y cómo fue eso? Con una palabra, con una palabra, una palabra, con una carga semántica, científica, retórica, específica, te permite ver una cosa distinta, ya se dieron cuenta. Entonces, por ejemplo, que tú me digas que la práctica docente es esto que no había pensado, hoy te diré, oye, te agradezco que me hayas dicho que la práctica docente no nada más era lo que yo esperaba, también es eso, y también es eso, y amplía nuestra perspectiva, ¿no? Amplía nuestras potencialidades para mirar el mundo. Este es también uno de los aportes que podríamos encontrar depende del tipo de investigación que tengan, ¿no? ¿verdad? Un nuevo enfoque, una nueva teoría, una nueva categoría, ¿no? Una nueva forma de nombrar. Los humanos somos seres que andamos nombrando todo. A todo asignamos sentido, a todo asignamos significado, todo el tiempo andamos nombrando y nombrando y nombrando y nombrando. Pero es una actividad cotidiana. Aquí lo que esperamos es que ese nombrar sea sistemático y explícito para compartir a los demás, ¿no? Cuando oímos a una maestra que diga, es que estos niños son tal, y da un adjetivo, esa palabra que adjetiva tiene una carga semántica importante que, si no sabemos qué quiere decir, no podremos entender ese mundo. Pero cuando la maestra nos dice, mira, son esto, por esto y por esto, porque veo esto, cuando yo la escucho, se me abre un panorama que no había visto. Y creo que todos en la educación, en la escuela y en la vida diaria tenemos la intención de ampliar nuestra perspectiva, ampliar nuestra mirada para poder ver horizontes que no pensábamos y poder tratar mejor nuestra vida cotidiana. Bueno, aquí hay propuestas y aportes a la ciencia cuando son investigaciones de corte teórico. Pero déjenme decirles también con una pregunta que me enviaron. ¿También aportas a la ciencia, al conocimiento, a la educación, a la práctica, a lo que sea, las experiencias, lo que has vivido, los testimonios, ¿no? El sentido común, la realidad empírica de otros. Tu trabajo de investigación está dirigido a saber algo de los niños de sexto año sobre algo en especial. Esos alumnos de sexto grado tienen una idea, vivencias, dicen algo, piensan algo y hacen algo que hoy a ti te interesa recuperar para dar a conocer. Solo darnos a conocer lo que viven, lo que piensan, lo que hacen, cómo lo hacen, cómo lo significan, cómo actúan, qué resultados hacen de los otros, eso ya es un aporte a la ciencia, aporta información empírica que nos permite a los que lo leemos ampliar también nuestra mirada. Independientemente de si hay teoría o no hay teoría, ¿no? Pero también, y aquí está mi emocionamiento mayor de por qué acepto este tipo de encuentros, porque ustedes también son fuente de información, aunque les hayan dicho que no son nada, ¿no? Ustedes han vivido algo, han llevado a cabo cierta práctica, han tenido unas vivencias, han dado hoy, pueden dar hoy un testimonio de ciertas cosas, ¿no? De realidades empíricas de nosotros, tú hoy también eres fuente de información, solo que lo has dejado como anécdota personal, como una vivencia personal que solo la compartes ahí cuando estás tomando con tus cuates en una fiesta o con tus amigos o con tus amigas en el baño o en el pasillo, y de eso se hace mucha plática, ah, fíjate que a mí me pasó esto, pero sí sé esto, viví este problema, pero fíjate que lo traté así y fíjate que me dio muy buenos resultados, ese tipo de conversaciones que a veces son informales, son muy vivenciales, se convierten en un conocimiento científico a la hora de que lo sistematizas y dices, voy a documentar hoy una situación crítica que viví con un niño con parálisis cerebral al que le ayudé a leer bolas, ¿no? Si tú nos documentas esa vivencia rigurosamente, inicié esto, hice el otro, después me di cuenta, hice aquello, después fui esto, apareció esto, una vez que apareció esto, yo propuse esto, hice esto y reaccionó así y hoy tengo esto. ¿Qué escuchamos? Una documentación de una vivencia de una realidad, ¿no? De una práctica docente y que esa documentación vale muchísimo, ¿no? Y a mí, imagínense ustedes que se lo compartan a una compañera que va saliendo de la normal y que lo lea, ¿qué pensará? ¿se lo agradecerá o no se lo agradecerá? Aunque muchos en este mundo tan positivo, tan radical, ¿no? Tampoco atento a nuestra subjetividad, diga que tú no eres nadie para decir que eso que viviste es importante, ¿no? Ojalá no nos encontremos a este tipo de epistemicidas y podamos encontrar en nuestros propios colegas, que a veces ahí está el problema, confianza para que podamos platicar lo que nos pasa. Si fuese su amiga o su amigo, su hijo, el que estuviese estudiando para profesor, no le daría recomendaciones, no le daría consejos, no le compartiría sus vivencias para que él o ella las tome en cuenta y pueda orientar su práctica de mejor manera. Creo que en este país perdemos mucho conocimiento cuando dejamos que estas vivencias se vayan a la tumba con las personas, ¿no? Y dejamos de aprender muchas cosas. Entonces, creo que aquí, en este tercer punto, hay una enorme posibilidad en que ustedes puedan aportar. Ahora, este testimonio, esta vivencia, se documenta y se termina con una reflexión, ¿no? Esto es importante. También aportan a la ciencia, a la educación, a la investigación educativa cuando documentan circunstancias y condiciones, ¿no? Cuando nos documentan el contexto. El contexto es muy importante porque el contexto nos permite comprender la realidad particular y específica. Los que, por ejemplo, no conocemos lo que implica ser docente en una escuela multigrado, ¿no? Por ejemplo, yo no lo sé. Entonces, le pregunta a uno, oye, ¿y qué es dar clase en una escuela multigrado? Que, por cierto, a nadie nos enseña para dar una escuela en multigrado. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? Bueno, pues, ¿qué es una escuela multigrado? En términos no normativos y no formales, sino en términos contextuales. ¿A qué estás impuesto? ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué circunstancias se presentan en una escuela multigrado? ¿Qué condiciones está impuesto el profesor a la hora de tratar esto? ¿No? Porque parece ser que una escuela multigrado o una escuela de organización completa son lo mismo, por lo menos para la norma. por lo pronto a todos se les exige igual y eso creo que genera una situación bastante crítica. Entonces, mostrar contextos, documentar los contextos de la práctica docente es un asunto importante. Por ejemplo, dar clase en una telesecundaria y una telesecundaria en un lugar determinado. ¿Qué implica? Fíjense, la telesecundaria, hago un paréntesis, es una de las propuestas que México ha dado al mundo hace ya mucho tiempo y es de las que menos hemos valorado. Hoy deberíamos ir a preguntar a la telesecundaria cómo le han hecho para hacer trabajo a distancia, ¿no? Pero, ¿cómo no? Recuperamos las vivencias o la experiencia de la telesecundaria, pues hoy andamos todos sabiendo, oye, no sé si educamos por televisión o por o por vía electrónica y demás, ¿no? Entonces, si tú documentas ese contexto, por supuesto que aportas importante conocimiento. Ahora también depende del tipo de investigación. Si tú has hecho algo, implementado un experimento, le pongo en rojo experimento, porque los humanos como no sabemos y andamos respondiendo a las incertidumbres y a las emergencias de nuestra vida, a lo inesperado, pues lo que hacemos para no, para sobrevivir es experimentar, ensayo, error, error, ensayo, implemento esto, observo que cambia, entonces experimentamos todo el tiempo, de tal manera que hoy documentar un experimento tuyo no tiene que ser con matraces, ni con química, ni con herramientas, el experimento también es cognitivo, así como le haces con tus hijos o con tus alumnos tratando de intervenir en ellos, haciendo algo y ver qué reacción tienen, cómo reaccionan y si esa reacción da resultados que tú esperabas o no y luego cómo cambian las cosas. De tal manera que documentar un experimento, en el concepto más amplio de experimentar, con una capacidad humana cognitiva que va dirigida como todo educador a cambiar algo, a innovar y a mejorar, documentarles es muy importante de veras que si esto se puede escribir y yo hago una llamada cuando tengamos los informes de ustedes a que muchas de esas cosas son tan valiosas que deberían de registrarse ante derechos de autor y deberían de patentarse. Si hoy alguien documenta un experimento que hizo con unos niños con necesidades educativas especiales determinadas para lograr un cambio en ellos y nos lo hace saber sistemáticamente, bueno, pues ese procedimiento es una buena práctica como decimos en la administración o en la empresa y las buenas prácticas son importantísimas y son fundamentales, ¿no? De tal manera que esta diapositiva que tienes ahí enfrente es algo que son capaces todos y todas ustedes de hacer y que vale muchísimo, ¿no? por supuesto la gran, la cotidiana, la de todos los días, ¿no? Que tú aportes datos, información, cuantitativa, cualitativa, pues es un aporte a la investigación. El 80% de los niños entrevistados dan muestras de que no aprenden, ¿no? El 85% de tal, tal números, dimensiones, cantidades es importante y da información, ¿no? También cualitativa, se sintieron mal, no interpretan lo que se espera de ellos, ¿no? El sentido que le dan los alumnos a esto ha sido tal y bueno, son informaciones cualitativas. Estos datos que están al final son lo que le llamamos también diagnóstico, sirven para tomar decisiones para la acción. Por eso, todo lo que aporten ustedes genera información básica para la toma de decisiones y por eso es de que se instala también en un proceso de sabático. Bueno, pues algunos de ustedes están en ello y yo con esto quiero decir que están en posibles enormes de aportar. No tienes solo que venir a repetir lo que los autores dicen, ¿no? No hay tiempo, ¿no? Pero tu vivencia, yo creo, y es en la que me quedo, ¿no? Tú tienes algo si tú has vivido la práctica docente en un contexto público como el nuestro y no has muerto en el intento, pues algo sabes, algo has aprendido, algo conoces. Hoy, sistematizar eso y compartirlo me parece que puede ser algo fundamental para la mejora de la educación y no estar importando tantísimas cosas de otros lugares. Y bueno, la actividad más relevante en la que estamos impuestos ustedes y yo es algo fundamental, es este, diríamos, una cuestión clave en el proceso científico, ¿no? Convertir, ¿no? Transformar información, datos, elementos, señales, signos, en conocimiento. Este sigue siendo una actividad que no podemos hacer los humanos solitos, ¿no? Sin la escuela o sin la educación formal. Es una de nuestras cuestiones que siempre ha existido desde que se inventó la escuela o la educación formal, ¿no? Para poder generar individuos que puedan cognitivamente tratar su vivencia, su experiencia, lo que tienen enfrente, sus necesidades o sus atribulaciones, sus tribulaciones en conocimiento que permita a los humanos aprender sin vivir las experiencias, ¿no? El conocimiento acumulado que nos da la ciencia, que nos da los reportes documentados explícita y objetivamente, eso es lo que nos tiene a nosotros hoy como una muy buena opción para atender nuestra vida. Hoy, con la pandemia, pues ya saben, podemos usar este fenómeno global para dar clase de todos los temas que están puestos en la educación formal. Cualquier tema, contenido, materia, disciplina, asignatura, unidad de aprendizaje que tengamos, pongan ustedes la pandemia y verán que puede ser ejemplificada con ello, ¿no? Y ahorita, pues es el caso. Frente a la pandemia, hay posturas sobre qué hacer y qué saber, ¿no? Y qué saber o qué necesitamos saber para poder actuar. Bueno, pues hay miles, desde las más exóticas a las más racionales y las más lógicas, pero al final de cuentas todos esperamos la vacuna y la vacuna es conocimiento científico, ¿no? Entonces, puedes tomar ahí tus hierbas, puedes tomar tu cloro, puedes tomar lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, el conocimiento que es un asunto de convertir información en conocimiento sigue siendo hoy una de las vías que los humanos hemos aportado y creo que hacer de nuestra práctica docente una ciencia es la tarea de todos, ¿no? Hacer de nuestro trabajo administrativo, burocrático, político, social, ciencia implica reflexión y espíritu crítico. Básicamente, ¿no? Entonces, muy bien, esto es fundamental hoy para los tiempos que vivimos y los que vienen, seguir generando conocimiento riguroso y crítico hace personas que se autoconozcan, que no se autoengañen y que siempre estén atentas y vigilantes. Esa es una de las opciones que tenemos para la dominación, la manipulación y demás. Muy bien, hasta aquí, ya sabía que no me iba a dar tanto tiempo, tenemos casi una hora y lo que venía adelante de aquí de esta presentación que obviamente podemos poner a su disposición a través del instituto es que el tipo de investigación que has elegido hacer no solo es por conveniencia personal o por tu interés para la generación de conocimiento, es un motivo para generar conocimiento específico, un tipo de investigación intenta acceder a cierto conocimiento, por lo tanto a cierta capacidad cognitiva o cierta operación mental, hay proyectos que buscan explicar, hay proyectos que buscan determinar algo, hay proyectos o investigaciones que buscan comprender algo, entender algo solamente, hay investigaciones que intentan cambiar el mundo, transformar las cosas, hay investigaciones que nos invitan a pensar la esencia, lo ontológico, qué es la educación y qué no es, eso es un estudio cualitativo, buscar cualidades intrínsecas a la cosa, otros intentan, entonces, claro, ahí hay una, yo repetiría la, o les recordaría un poco la diapositiva de la vez pasada sobre los tipos de investigación, teóricas, documentales, hipotéticas, deductivas, cuantitativas, hipotéticas, deductivas, cualitativas, eminentemente cualitativas, o de intervención, ¿no?, de aplicación, de diseño, tecnológicas, que buscan transformar el mundo, cada una de estas tiene su cualidad, su peculiaridad, ¿no?, su trayecto, les demandan a ustedes ciertas, ciertas cosas, ciertas implicaciones y que hay que estar dispuestos a identificar para pagar el precio de lo que queremos, ¿no? Entonces, como se me acaba el tiempo, y quiero dar pie a la segunda parte de este ejercicio, pues vamos.